Lo que se ha hecho, los alcaldes han tenido, cada uno se le solicita a FEMA la cantidad que ellos entienden que necesitan. Ciertamente han solicitado una cantidad de la que necesitan, pero FEMA no ha podido proveer porque no los tienen la cantidad que se solicita. Eso se le entrega a los alcaldes y los alcaldes lo reparten en las áreas que ellos entienden más necesitadas. Así que lo que se tiene es a quién se le entrega, a qué alcalde, cuándo, qué fecha. Por darte un ejemplo, a San Juan se han repartido, que es de los números más altos y del que recuerdo, 1986 Torlo. A la alcaldesa, otros como 500 Torlo se le han repartido a los representantes. Me refiero a los Torlo, los grandes, los que son más permanentes. Sí, esa información sin lugar a dudas, lo instala el cuerpo de ingenieros 1313, sin lugar a dudas FEMA debe tener un detalle de dónde las instalaron, porque estos son no los que se reparten, son los que va el cuerpo de ingenieros, hace un assessment, una evaluación y los instalan con peritos. Así que, si le hacemos la petición a FEMA, supongo que ellos deben tener el detalle de dónde han instalado cada uno de estos 1313 Torlo gigantes, lo que ellos llaman los Blue Roof.